Me compra Toñeto una Doloría, pura canción de Doloría, está pidiendo el viejo Ahí le va Voy a marcharme lejos, no quiero estar cerca Porque la tentación sigue siendo muy necia A ver si la distancia quita la esperanza Porque el orgullo humilla y destruye la fuerza Voy a prender el vuelo y mi maleta llevo Ya no podría borrar la ballena de recuerdo Pero mi mente lleva unas huellas bien marcadas Que el tiempo y la distancia jamás podrán borrarla Pero en mi mente llevo una imaginación Buscar y enfrentar fuerte lo que es el amor Si no borrar las huellas nomás que las tapen Así yo no lo admiro y recuerdos a Dios Si la pasión es joven Si la mente tierna con belleza y mentiras Enano y cuerpo te entrega Después de la pasión puede venir el rencor Y tal vez pague justo por el pecador Pero en mi mente llevo una imaginación Buscar y enfrentar fuerte lo que es el amor Si no borrar las huellas nomás que las tapen Así yo no lo admiro y recuerdos a Dios Me quedo con pato yo Gracias por ver el video.